Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 5 Versos Del 17 al 26 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día, Jesús estaba enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley. Venimos de todas las aldeas de Galilea, Judea, Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que tenían en una camilla un hombre paralítico, y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas, y lo pusieron en el medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados te están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los esquivas y fariseos. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, Levántate y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, Digo al paralítico, A ti te lo digo, ponte en pie, Toma tu camilla y vete a tu casa. Y, al punto, levantándose a la vista de ellos, Tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa, dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y, llenos de amor, decían, Hoy hemos visto maravillas. Palabra de Dios, gloria. A ti, Señor Jesús.